Eres mi Valencia, Valencia fina en la casa Ya no tengo excusas para ser feliz Los problemas que llegan también se tienen que ir Me ayudas a cambiar, me llenas de perfección Siento que te tengo cerca, muy cerca del corazón Soy mejor que ayer, el pecado lo borré Todo aquello que me daba vuelta sé, mi mente lo borré Mejor que ayer, el pasado lo borré Trato y trato de ser mejor que ayer Sé que tú estás aquí Solamente tu presencia me hace feliz Sé que tú estás aquí Siento tu presencia y eso me hace feliz Porque nada es igual Nada pasa a ser igual Cuánto tiempo en problemas y contiendas Soluciones no hay respuestas La locura que se acerca si no estás aquí Pero cuando llegas todo, todo cambias de repente Tú me metes en mi mente Tú me metes en mi mente Las cosas que debo hacer Para cambiar Dejando todo atrás Siendo mejor que ayer Siento tu presencia cuando se manifiesta en mí Y sé que estás aquí Y sé que estás aquí Y yo siento tu presencia solo en mí Y sé que estás aquí Siento tu presencia cuando se manifiesta en mí Y sé que estás aquí Siento tu presencia Tu presencia sobre mí Siento tu presencia cuando se manifiesta en mí